Nosotros no hacemos periodismo, aquí hacemos entretenimiento, aquí hacemos un show, lo llegó a reconocer, ¿no? Bueno, ¿cómo se ha tomado Antonio David Flores la intimidad un poquito esta noticia, no? Porque públicamente vemos que está contento, pero bueno, la intimidad a lo mejor ha estado más efusivo, no sé, ¿cómo lo has notado tú? Bueno, digamos nos pilló muy desprevenidos respecto de la fecha, pero era algo que ya veníamos comentando hace mucho tiempo, ¿sabes? Y que sí, lo veníamos comentando casi de manera recurrente, que era algo que inevitablemente iba a suceder y que iba a suceder, bueno, más pronto que tarde, por supuesto. Contento, muy contento, pero ya él, digamos, tuvo un alivio muy grande en el mes de marzo cuando se publicó la lista de los vetados, porque a partir de ese momento ya se pudo empezar a pensar, a trabajar solo en lo que viene ahora, que es todos los procedimientos judiciales que se van a abrir en los próximos días y a pensar un poco en su futuro también, ¿no? Yo creo que, bueno, él tiene diferentes ideas sobre lo que hacer de forma inmediata y a medio plazo y está muy contento, sí, está muy tranquilo, está muy feliz y cree que es una victoria rotunda del público, de los espectadores. Fundamentalmente, bueno, pues él lógicamente está muy agradecido a quienes los últimos meses han estado haciendo publicaciones con el hashtag Yo me revelo, ¿no? Y entiende que es un exitazo de todo ese movimiento, yo también lo creo, aunque, a ver, entiendo que no solo ha habido participación de ese movimiento, siendo un movimiento importantísimo, ¿no? Sino que esto es un éxito que debe compartir todos los que han alzado la voz en cualquier momento frente a unos contenidos totalmente inadecuados. A ver, Francisco, es muy complicado el tema de que ahora Antonio David regresase hipotéticamente a la televisión, pero evidentemente está mucho más fácil que hace dos semanas, ¿no? Y él sigue vetado, la verdad, las cosas como son. Pero bueno, ve o tiene alguna ilusión, alguna esperanza de que, oye, no ahora, pero a lo mejor dentro de un par de años, es decir, de decir, bueno, pues ahora ya Terecinco es otra cosa si me llaman, voy. No sé si lo has hablado con él, si tiene una esperanza, porque al final sí que es verdad que, oye, el que se ha llevado veintitantos años haciendo lo mismo, normalmente se siente a gusto allí. No digo que no está a gusto en YouTube, me imagino que seguiría con el canal, pero ¿tiene alguna pequeña esperanza quizás en poder volver a regresar a medio plazo donde lo llamen? Él no tiene especial prisa. Yo creo que a él le queda nada más una espina clavada, y es lógico que así sea. Y es que durante dos años se han dicho las cosas que se han dicho respecto de él y de su familia, y hombre, bueno, pues entiende como entenderíamos cualquiera, ¿no? Que en algún momento determinado debería tener el derecho de réplica a todas esas horas y horas y horas de calumnias, de difamaciones, de intromisión en el derecho al honor, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo no sé cómo va a gestionar esta parte, la parte que viene ahora, me refiero, el nuevo equipo directivo de Telecinco, lo desconozco completamente, sí que sé que se va a producir una avalancha interminable de denuncias y de querellas, y que evidentemente eso va a afectar, porque eso es algo que va a durar en el tiempo, pues unos cuantos años, pero digo lo mismo que os dije con el tema de Carlota Prado, ¿no? A mí me parece, yo si estuviera en uno de esos despachos, empezaría a pensar, sin prisas, en cómo reponer, de alguna manera, el honor mancillado, ¿no? En cómo disculparme ante los espectadores por las barbaridades que he cometido, en cómo reparar parte, si no todo, parte del daño ocasionado, ¿no? Bueno, yo eso es lo que haría, y yo creo que es... Claro, es que no basta Francisco con lo que se ha hecho, es decir, está muy bien que se vete, está muy bien que se silencie a Rocio Carrasco y todo el documental y todo el tema, pero bueno, habrá que pedir disculpas a los espectadores y a las personas afectadas, en este caso a los Rosario Moedano, a Utega Cano, a Antonio Abiflor y su familia, es decir, no basta, yo sigo con la gente con que me comentan, Enrique, yo es que hasta que no se pida disculpas, o sea, es que han hecho borrón y cuenta nueva, no, no, borrón y cuenta nueva es cuando tú pides perdón por lo que has hecho mal, ¿no? Ya no solo por lo famoso, las malas prácticas y demás, ¿no? Entonces, vale, viene un equipo directivo nuevo, perfecto, pero no solamente es tomar las riendas y eliminar el pasado, sino resarcirse y pedir disculpas por lo que se ha hecho mal anteriormente, ¿no? En este caso, yo creo que pedir perdón a Antonio David y hacerle una entrevista el primer día a Dana Rosa por la tarde, eso sería un colofón, al menos como réplica, ¿eh? Yo no digo ya como contratado, como réplica. Oye, vas a tener tu tarde esta semana para tú explicarte, aclararte qué es lo que te dolió, nosotros te pedimos disculpas, sería, bueno, la mejor semana de la historia, seguro, con diferencia. Yo no sé, a ver, yo no sé si una tarde, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que Rocío Carrasco ha dispuesto, pues, de 26... Por eso he dicho una semana, por eso he dicho una semana, por lo menos para darle para... Una semana de 3 o 4 o 5 horas por la tarde, digo, hombre, más o menos... Claro, ten en cuenta que estamos hablando de 26, 27 entregas, más Monte Alto, más la Fashion Week, más no sé qué, más no sé cuántos, 40 programas, números redondos... Y luego se junta que Antonio David tampoco habla muy ligero, también. Y luego que David tampoco habla muy ligero, ¿no? Pero, claro, pero mira, antes de ayer nos reíamos cuando... Coca-Cola, no se ha malo, Lizardo, es Coca-Cola, dice que tiene un cubata. Es Coca-Cola, Lizardo no se ha malo. Bueno, claro, claro, a ver, a ver, tienen 50 demandas en los tribunales en este momento. 50 demandas. Están imputados los dos propietarios en operación de Lux. Está imputada la fábrica de la tele. Tienen 30 sanciones abiertas en la Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones. En los próximos 10 días van a empezar a recibir ya toda la... Todo el viacrucis judicial que les espera con la docuserie de Rocío Carrasco. Entonces, hombre, se traspasa sin cargas, no. Se traspasa con cargas que además van a durar muchos años. Porque, mira, yo hace cuatro meses tuve conocimiento que estaban pagando una condena de aquí hay tomate. O sea, hace cuatro meses estaba pagando la fábrica de la tele una condena de hace 14 años. Bueno, lo traspasarán efectivamente, pero la carga la tienen. Cuando yo me refiero a la descarga, cuando yo me refiero a la oportunidad que tienen ahora, en septiembre, en diciembre, en enero del año que viene, cuando entiendan ellos que es preciso, la descarga sería que ellos fueran capaces de decir No, a ver, aquí nos hemos confundido. Más allá del contenido del documental, nos hemos confundido porque hemos puesto en tela de juicio todos los órganos de decisión del Poder Judicial. El Consejo del Poder Judicial, los magistrados y jueces. Es decir, nos hemos pasado por el forro del Estado de Derecho, los derechos fundamentales. Y entonces, como eso lo hemos hecho y como además eso ha originado unas terribles dificultades para Mediaset, pues ofrecemos la posibilidad a todos los afectados para que cuenten su versión y nos ofrecemos a ellos para intentar reparar el daño ocasionado de la manera que consideremos más oportuna por ambas partes. Exacto. Mira, perdona. Pregunta JJ. Si desaparece la sociedad, los juicios siguen, Enrique. A ver, yo entiendo que las sociedades siempre van adjuntas a personas. ¿No? Entonces... La sociedad podrá desaparecer... Bueno, a la sociedad le puede esperar cualquier futuro, ¿no? Porque efectivamente una sociedad que estaba facturando el dinero que ellos facturaban y que ahora va a quedar prácticamente en el 15% de lo que facturaban, pues a lo mejor en un momento determinado nos encontramos con que presentan concurso de acreedores, con que tienen que hacer la liquidación de la sociedad y tal. Pero todos y cada uno de los procedimientos ya en curso, más los que se inician en los próximos días, pues lógicamente los administradores de la sociedad, al día en Madrid y Óscar Cornejo, los tendrán que asumir incluso con su propio patrimonio, no ya con el patrimonio de la sociedad, sino con su propio patrimonio. Sí, no. Ellos están como personas físicas propias y jurídicas, ¿no? ¿Me he entendido? Claro, claro. Ellos pagarían con su propio patrimonio... Claro, pero que me refiero que cuando hay una iniciativa jurídica frente a una sociedad, si la sociedad no puede responder, en este caso la fábrica de la tele, por lo que sea, porque está en concurso de acreedores, porque está en fase de liquidación, porque no tiene bienes suficientes para hacer frente a eso, automáticamente la responsabilidad pasa a manos de los administradores. Y estos señores han ganado, bueno, según dicen ellos en el registro mercantil, pues nada menos que 60 millones de euros en los últimos años y lógicamente tendrían que responder con su propio patrimonio, ¿sabes? O sea, que no hay ninguna posibilidad de que se escapen, ninguna. No, no, no se les escapa.